Una piedra se lleva el río como tu amor, el amor mío Mi oración desesperada que al final no vale nada Yo no sé si es que te extraño o es que tu amor me da la vida Ya no podré curar la herida que me dejó tu despedida No podré Yo por amor caía cada instante de mi vida Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor el rumbo de este mundo cambiaría Yo por amor sería un hombre nuevo cada día Por amor Yo por amor haría la instante de mi vida Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor el rumbo de este mundo cambiaría Yo por amor sería un hombre nuevo cada día Yo por amor haría cada instante de mi vida Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor haría cada instante de mi vida Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor daría cada instante de mi vida Yo por amor haría esas cosas prohibidas Yo por amor haría esas cosas Yo por amor hay cosas lo hicimos Yo por amor haría BB